SON LORENZO, RACIN. SON LORENZO, SON LORENZO, SON LORENZO, SON LORENZO, GOL, 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 GOL. GOL, GOL, GOL. APROVECHAR LOS ESPACIOS, SALSEDO, SALSEDO, GO, GOL, GOL. CENTRO QUE VIENE, NO PUDO, YACOB, EL REMATE DE PESHERÁN, GOL! GOL! GIRCIC PARA LA GATA, PARA SILVERA QUE TIENE EL 3 A 1, SILVERA! Y SILVERA VA, SE DURMIÓ, RACIN VIENE SILVERA, CAMPAÑOLO, LA GARRÓ CON LA MANA AFUERA, UNA CRUZ PARA RACIN, ROJA PARA CAMPAÑOLO, CON 10 Y EL EQUIPO, 3 A 1 ARRIBA, 3 A 1 RIVERO, CENTRO, PUNTO PENAL, GOL! SILVERA, GOL! GOL! VA LA GATA FERNANDEZ, GOL! 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 Señoras y señores, final del juego en el Bajo Flores, épico lo del ciclón, lo perdía 3 a 0, lo ganó 4 a 3, el mejor menzeguez regular, lo de Lunati, ha ganado un partido impresionante San Lorenzo.